Fiscal Barbosa le hace un fuerte llamado al presidente Petro para que respete la independencia y autonomía de la rama judicial. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, hizo este lunes un fuerte llamado de atención por los constantes ataques del presidente Gustavo Petro en contra de las decisiones judiciales que no son de su agrado. Esto en referencia a las publicaciones hechas por el jefe de estado frente a la decisión de la Corte Constitucional que le tumbó la reforma tributaria. Para el fiscal Barbosa no es la primera vez y tristemente no será la última que el jefe de estado realiza este tipo de acusaciones que afectan directamente la independencia y autonomía de la Administración de Justicia en Colombia. El hecho de que hubiera amenazado con rebajar el presupuesto de la rama judicial para el próximo año es un mensaje muy grave. Es que no me gusta la sentencia de la Corte Constitucional pues le bajo el sueldo a la rama judicial. Es que no me gusta que el fiscal o cualquiera hable sobre paz entonces pone a su oleado en el Congreso, alertó Barbosa, quien indicó que seguirá dependiendo la independencia y autonomía no solamente de la fiscalía sino de la rama judicial en sí. Cuando se plantea la independencia y la autonomía no se respetan por parte del jefe estado como ha ocurrido en tantas oportunidades y se va a seguir presentando hacia el futuro. Toca defender la autonomía de la fiscalía y de la rama judicial, advirtió.